Estafa de falso link. Recibes un mensaje de un número desconocido. El mensaje es una información que parece importante, un premio o un beneficio imperdible. Si haces clic en el link, sin darte cuenta, le estarás entregando tus datos al estafador. Cuidado con links sospechosos. Y recuerda, Itaú nunca te va a enviar links. Juntos contra robos y fraudes.